¿Qué significa Lorca para mí? Algo que no se puede decir, se siente, se vive. A mí me impactó en El Ruiseñor y la Noche, cómo se diluye el tiempo entre la experiencia de dos artistas que son referentes de la comunidad LGBTI. García Lorca murió en 1936, Chabela Vargas en 2012, me parece. Ellos no se conocieron físicamente como nosotros diríamos, ¿verdad? Pero energéticamente tuvieron una vida bastante similar. Es un documental que examina un aspecto que es poco conocido. No es biográfico, sino que habla del último momento de la vida de Chabela, este amor que tenía por Federico García Lorca. Aunque este documental no trata en sí acerca de las poblaciones diversas, lo que sí puedo decir es que los dos personajes principales que llevan la película, uno, Federico García Lorca, que era abiertamente homosexual, y no solo eso, sino que fue fusilado por ello. Y por otro lado, Chabela Vargas, que digamos que su identidad sexual no era parte de su discurso, sí lo era abiertamente, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido también puede ser interesante. Porque en realidad ella lo que se consideraba simplemente era un ser humano y esa parte no le daba importancia, como en realidad creo que finalmente ese es el objetivo, ¿no? Que nadie le dé importancia a lo que cada quien quiera hacer y sentir o sentirse, ¿no? Es importante representar a referentes de la diversidad sexual y de las disidencias en sus momentos históricos porque nos permite darnos una legitimidad, una validez y un reconocimiento como personas con valor dentro del arte, dentro de la sociedad, y eso históricamente ha sido una deuda que se tiene dentro de una sociedad muy heteropatriarcal. Es imposible que podamos vivir todas las vidas. Y es a través de la cultura de representación artística que tendemos a suavizar y a reconocer diferencias que son necesarias. Y los valientes que fueron, ¿no? Porque estamos hablando también de una... Si de por sí ahora sigue siendo complicado, estamos hablando de cómo hubiera sido hace 70 o casi 100 años, ¿no? Hasta que no dejen de ser situaciones de violencia, tenemos que seguir insistiendo en cómo ingresar en sensibilidades, en formas de amar y de conectar. Yo creo que deberían de conocer más sobre El Risenior y la Noche y la historia que se cuenta acá porque les va a permitir conocer la historia y sobre todo la obra de dos personajes que han sido parte de la comunidad y creo que es necesario que conozcamos más de los artistas LGBTI en la historia. Si pueden, pues deberían de verla... Me siento mal de decirlo yo que soy el director, pero en realidad no es ni por mí ni por la película, es por el personaje y todas las implicaciones que tiene Chabela Vargas, el personaje que está lleno de magia y misticismo y de valentía. Quiero mandarle un saludote a toda la gente de Costa Rica, a la que quiero tanto, y a la audiencia de 15 UCR. Un abrazote y un besote a todas y todos.